Le decimos buen día Lidia, que están felices con nosotras arrancando el programa de hoy en Magazine y en Youtube. Por supuesto, ahí están. Acá estamos, acá estamos. Ahí están y gracias, gracias a toda la gente que nos escribe a través de Facebook, de Instagram, que nos ve por Youtube, gente de todos lados y bueno, la verdad la repercusión del programa, lindísimo. Así que arrancando, hoy mármoles y dorados. Exactamente. Tendencia total. Y elegí un mármol, un poquito más complicado de lo que venía haciendo. Tienes un mármol brechas, un mármol brocatel, o sea que se va armando con piedritas muy chicas y en color amarillo y algo de violeta. Y el dorado, por supuesto, que le da el toque final. Increíble, se usa en todo. El mármol está de moda en la decoración y todas las imitaciones y muchos, por supuesto, los colores más metalizados. Exacto, eso se usa siempre. Dorados, plateados. Hay cobres, hay hasta los colores mismos de las pinturas metalizadas quedan geniales para hacer parte. Genial, genial. Vamos a ver lo que vamos a usar hoy. Esmaltes acrílicos al agua este, en este pote divino. El pote de agua. Bueno, miren, en este tipo de medidas, o sea que este es el blanco, porque eso pide la base, por eso pide el más grande. Pero se usa muy poco color, así que van a rendir muchísimo. Y son pocos los colores para realizar el falso acabado. Y también, bueno, la revista Blanco Magazine, que saben que colaboro con una columna, que agradezco, por supuesto, Eterna, que está, pueden entrar a la página y si no, en las artísticas donde venden los productos. Así que, Lidia, vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Ah, antes que nada, recuerden que viene Ene Arte próximamente. Ene Arte, las esperamos con Mónica, en el stand 21, haciendo, y Mónica Godfoy, gracias, haciendo, hágalos, pero muy, muy interesantes. No se lo pierdan. Muy bien, es del 7 al 10 de mayo en el Palacio San Miguel, como siempre. Así que, vamos al paso a paso. Vamos al paso a paso. Con Lidia, vamos a llevarla, imitación mármol, pinturas eternas, arrancamos ya. Lo primero que hacemos sobre estos platos de fibro de 30 por 30, 9 milímetros de espesor, es aplicarle dos manos de esmalte acrílico al agua blanco, con un rodillo, y una vez que esté seco, dejo una reserva de 5 centímetros, donde será colocado luego el foil. El primer color que voy a utilizar de esmalte es el amarillo dorado, y como todo falso acabado, yo necesito que esto sea una pintura traslúcida. Entonces, voy a utilizar el incoloro, como si fuera un glaseador, pongo un 50%, y en este caso, por ser esmaltes, para que me dé tiempo de trabajo, la diferencia es que voy a colocar bastante cantidad de agua. Y así, todos los colores que vienen, que no son muchos, pero que vienen para el proceso de la imitación de mármol, van a ser preparados de la misma manera. Como ven, voy aplicando bastante cantidad de agua para que esto quede una pintura bastante ligera. Comienzo con el primer color, amarillo dorado. Ven que es bastante, bastante ligero. Tengo ya lista mi esponja marina humectada, porque voy a hacer un sponging off. ¿Qué quiere decir? Voy a retirar con dicha esponja el color aplicado. Y si veo que va secándose, voy aplicando un poquito más de agua para estirar la pintura. Siempre voy a pretender que queden zonas más claras y zonas más oscuras. Y eso lo voy a lograr, lógicamente, si la pintura está más o menos aligerada, para poder retirar con mayor facilidad. Cubro todo y comienzo a esponjear. Primero todo en general, o sea, toda la superficie que estoy cubierta con este color amarillo. Y empiezo luego a generar lugares o zonas más claras y más oscuras. Retiro el exceso de pintura y quedan zonas más claras en el centro, que es lo que quiero en este sector y que es lo que quiero lograr. El segundo color es amarillo medio y voy a hacer zonas más intensas sobre los colóricos, sobre el color anterior que ya está aplicado. Enseguida esponjeo y vuelvo a secar. Ahora con el color violeta siempre preparado de la misma manera, voy a hacer unos toquecitos y rápidamente voy a integrar al fondo ya obtenido con la esponja marina. Si veo que me queda en exceso, con la parte más húmeda y sin color, voy retirando. El último color es azul último amarillo con un poquito de color de negro. Vamos a dar ciertos toques para hacer la profundidad definitiva de este mármol antes de comenzar con las brechas o venas. Ahora para comenzar con las brechas o las venas voy a oscurecer el color violeta y voy a trabajar con un liner a punto tinta y comienzo a hacer estas pequeñas venas o brechas muy finitas. Justamente el mármol que se llama brocatel es porque está conformado por pieras de distintos tamaños y distintos colores. Lo estoy haciendo justamente siguiendo las zonas estas más oscuras con el color más oscuro. Y estoy haciendo lo que digo que no hay que hacer que son justamente este movimiento como tembloroso. Pero en este caso todos los mármol brechas son así. Las otras venas sobre la zona amarilla, o sea la zona más clara, va a ser realizada con el mismo color azul oscuro que teníamos, más blanco. Y son de menor cantidad. Una vez que esté todo terminado, las venas o las brechas, voy a hacer un salpicado de color blanco. O sea con un cepillo de dientes, ahí se ve bien. Y lo voy a integrar, para quien no quede, justamente me va a ayudar la esponja para integrarlo al fondo. Y va a dejar colores, zonas más claras y zonas más oscuras. Sobre el borde he quitado la cinta y sobre este borde blanco voy a aplicar, ya apliqué, el multipropósito. He decidido multipropósito con una esponja, me gusta que quede con textura. Esto tiene que estar bien bien seco para luego aplicar el foil color dorado. Recuerden el dorado hacia arriba. Así, lo aplico y comienzo a presionar para que se adhiera muy bien. Por la textura es muy probable que esta operación se tenga que repetir, pero a mí me gusta que quede así, con esta texturita que la deja la esponja común. Bien, esta es la textura de que le hablaba, que casi queda este sector dorado. Una vez que esté todo completamente seco, le vamos a proteger tanto el foil como el mármol con barniz poliuretánico. Dos manos. Dos manos.